La defensa ha propuesto un pago que está contenido en la ley, pero que nosotros entendemos que es deficiente en cuanto a lo que son nuestras valoraciones. Y sobre todo, entendiendo para qué se utiliza la multa que se pone en efectivo. La interna ya ha pagado 24.000 pesos del acuerdo preliminar que se hizo en el permiso de salida y resta 76.000 pesos. Entendemos que la interna debe completar el pago de 50.000 pesos, abonando 26.000 pesos en cuotas de 1.000 pesos mensuales. Y los 50.000 pesos restantes, hay una actividad que se llama trabajo comunitario, que nosotros siempre hemos querido, y de hecho así lo hacemos en cada una de las conversaciones que se hace para pagar el trabajo comunitario, de que la persona haga una función productiva. La función productiva es cuando se envía a un interno a trabajar, por ejemplo, en un hospital, a trabajar en una iglesia, a trabajar en una parroquia, a trabajar en una escuela. Y en este caso, el trabajo que hemos entendido que la interna debe desarrollar, es precisamente entendiendo que su testimonio sería muy favorable para cualquier persona que en el futuro pueda caer en un caso que tenga que ver con droga, sea por consumo o por tráfico. El testimonio y la expresión de cambio es muy importante. Nosotros tenemos una institución, que es la Pastoral Católica de Regeneración de Cristo, que funciona en la Iglesia de Alta Gracia, que es donde más personas que enviamos a hacer trabajo comunitario, porque se dan diversas horas de tratamiento espiritual y psicológico, y otras horas de servicio comunitario. Entonces, para nosotros, es de la importancia que Marta lleve su testimonio en cuatro charlas, en cuatro actividades de las que hace la Pastoral Católica, participando en dos campamentos al año, dos en el primer año de libertad condicional y dos en el segundo año, para que lleve su testimonio a los asistentes a los campamentos que hace la Pastoral Católica de la Iglesia de la Iglesia. Gracias. 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 Gracias.